En línea a Guido Moscoso, politólogo, gerente de opinión pública en la consultora opinaria, porque han hecho un estudio interesante que nos llamó la atención sobre qué piensa un poco la gente, sobre las cuestiones claves, las propuestas centrales que está haciendo Javier Milei en materia, como representante de la libertad avanza, como liberal acérrimo, aliado por supuesto a un sector de Juntos por el Cambio. Guido, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, muchas gracias por el contacto. No, gracias por atendernos. Bueno, primera entrevista del año, y estamos arrancando el 2024 con asteriscos en Ecomedios. Quería que nos contaras un poco, nos resumieras, ¿no? El trabajo que hicieron ustedes y algunos de los resultados más salientes que obtuvieron. Bueno, este es un estudio que nosotros venimos realizando en forma mensual para medir de algún modo el estado de ánimo de los argentinos en cuestiones que tienen que ver con la política y el gobierno. Y es una investigación que venimos haciendo ya, diría, hace casi ocho años. Y este último estudio, que nosotros lo presentamos ahora en enero, de algún modo es la primera gran investigación que hacemos ya con Javier Milei como presidente y no como candidato. Si yo tuviese que titular de algún modo el estudio, lo que diría como gran conclusión es que efectivamente Javier Milei está viviendo la luna de miel que suelen tener todas las gestiones, todas las presidencias que comienzan con un alto nivel de expectativa. Y esto no es una particularidad de mi ley porque ha sucedido con los presidentes en Argentina en los últimos 20 años. La gran pregunta es, bueno, ¿hasta qué momento va a durar esta luna de miel? Y por luna de miel definimos una situación en la cual la opinión pública opina favorablemente de la figura del presidente y hace una valoración de la gestión presidencial más positiva que negativa. La gente, de alguna manera, yo no sé si esto lo pudieron recoger en las entrevistas, Guido, pero ¿es correcto que en esta luna de miel de la que vos hablás también es como que ha aumentado el caudal de personas que están hablando bien? No sé si ustedes también llegaron a esta conclusión. Digamos, ¿ya no es el 56%? ¿Sería un poco más? Sí, lo que ocurre es que una de las características que tiene esta luna de miel es que la opinión pública suele premiar a aquella figura que gana una elección, en este caso Javier Milley, después de un año electoral, como fue el 2023, que es muy intenso y muy duro. Y por otro lado, la misma opinión pública castiga al perdedor. Entonces, en este clima de opinión que se genera, hay un voto de confianza, un recambio de expectativas, y lo que puede estar pasando es que mucha gente que quizás en el ballotage no votó por Milley, o quizás no fue a votar, o votó en blanco, hoy le da un voto de confianza. Sobre todo a aquellas personas que no están muy politizadas y quizás en una elección pueden votar a Milley, en otra elección pueden volver a votar al peronismo, pueden votar al radicalismo, cambiemos. Son personas que, de algún modo, no están muy interesadas en política y que votan en función del contexto cotidiano que pueden observar. Yo en el contexto cotidiano, digamos, de la realidad argentina, le da esta confianza a Javier Milley. La pregunta, como te decía, o el cuestionamiento es, ¿hasta cuándo puede durar la confianza y la popularidad en un contexto económico muy adverso? Porque si hay algo que nos enseña en estos 40 años de democracia que tenemos en Argentina es que muchas veces la política o la evaluación de la política está muy supeditada a la marcha de la economía. Entonces, difícilmente el gobierno de Javier Milley en estos cuatro años pueda ser exitoso si hay más inflación, si hay desempleo, si hay menos consumo. Entonces, el termómetro económico y los resultados económicos, en última instancia, van a ser los que van a marcar el rumbo de Javier Milley en la opinión pública. Y la cuestión de la inflación continúa siendo... El gobierno dice, si bajamos la inflación, los primeros dos años, no te digo de taquito, pero vamos a gobernar sin que el peronismo nos moleste tanto. Para la gente, ¿la cuestión central es inflación? Sí, y esto es una cuestión que tampoco es novedosa. La inflación como principal problema ya la tenemos desde fines del 21 y es algo que se viene acrecentando desde 2022 en adelante. Hoy por hoy, se diría que casi 3 de cada 4 argentinos nos dicen que en mayor o menor medida el principal problema o preocupación que tienen pasa por la inflación, por el aumento de precios. Bueno, ¿qué tema este? Porque le ha ido mal en estos... por lo menos en estos primeros días, primeras semanas al gobierno se ha disparado la inflación. Hoy hay un dato, Guido, que difunde el INDEC sobre los precios mayoristas. 54% es lo que dio en diciembre. Eso preanuncia un enero muy complicado. Ya el gobierno venía admitiendo que enero iba a ser muy complejo con precios que se han disparado. Bueno, todos lo estamos sufriendo. ¿Ustedes pudieron verificar con el trabajo que hicieron cómo está funcionando de alguna manera esta alianza, podríamos decir, entre un sector del PRO, más que nada, Mauricio Macri, pero sobre todo Patricia Bullrich, Luis Petri, con su presencia, con sus contactos con el radicalismo, cómo está funcionando en el gobierno esta alianza? Porque Milley constantemente le está dando lugar a Bullrich, que fue su gran rival. Bueno, yo creo que el funcionamiento de esta suerte de coalición en la alianza, más que en la opinión pública, va a tener que verse en la gestión y sobre todo en términos institucionales en el Congreso. Va a ser fundamental qué es lo que suceda con la ley Ómnibus, por un lado, y con el DNU de diciembre, por el otro. En lo que es estrictamente opinión pública, lo que sí vemos es que la figura de Patricia Bullrich es una figura que está hoy por hoy ponderada por la gente, y tiene un índice de aprobación bastante significativo. Entonces, curiosamente, a pesar de haber perdido la elección, porque Patricia Bullrich pierde en primera vuelta y no llega a acceder al ballotage, a pesar de eso, simbólicamente es una de las ganadoras también del proceso electoral 20-23, y hoy ocupa un ministerio que es clave en todo gobierno en los últimos años en Argentina, y particularmente para este, que es la cartera de seguridad. Y no solo eso, sino que también su candidato a vice, Petri, también ocupa otro cargo ministerial que también es relevante. Bien, bueno, será cuestión. Ustedes este estudio lo están haciendo en forma mensual, así que va a ser muy interesante mirarlo de cerca, a ver cómo va evolucionando. El gobierno también está muy atento a cómo está reaccionando la opinión pública. De alguna manera tuvo alivio, porque se esperaba una reacción tal vez un poco más fuerte, ahora vienen los aumentos de tarifas también, ni hablar de las prepagas. La última, Guido, desde tu punto de vista y por la información que ustedes están recogiendo, ¿la clase media te da la impresión de que puede llegar a ser el sector que reaccione antes, que le pierda la paciencia antes a este gobierno? Bueno, yo creo que es un escenario factible, sobre todo la clase media baja, que es la que más se va a resentir en términos de inflación, por tarifas de transporte, servicios, alimentos, prepagas, y no olvidemos la educación. Va a haber muchas familias de clase media, que es la clase media baja, que posiblemente no puedan pagar las cuotas de las escuelas de sus hijos. Sí, sí, me decían, Guido, que uno de los eventos más traumáticos para los chicos en edad escolar es cuando los padres le tienen que decir, bueno, te tenemos a cambiar de colegio. Eso se va a empezar a ver en marzo. Por eso, y eso va a estar más presente en los sectores medios, medios bajos, porque digamos, los sectores altos tienen un nivel de vida que de algún modo les permite resguardar más sus hábitos de consumo y sus hábitos económicos. De hecho, en los sectores de mayor nivel socioeconómico, a veces los ingresos están atados más al dólar que al peso. Y luego en los sectores bajos hay mayor contención. Tenemos distintas políticas sociales, a su vez los sectores bajos concurren mayormente a establecimientos educativos públicos. Entonces, la clase media, sobre todo la clase media baja quizás, es la que más note el impacto inflacionario. Igualmente, digamos, habrá que ver si no se toman medidas compensatorias de acá a un par de meses. Bueno, se habla a fin de mes, que todavía no se ha convocado con mucha precisión, pero se habla de una convocatoria del Consejo del Salario. Bueno, se habla también de algún bono. Veremos qué pasa con eso. Guido, gracias. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena noche. Y para cualquier duda, comentario, seguir discutiendo los datos, está nuestra cuenta de Twitter, arroba opinaya, y podemos seguir por ahí la discusión. Muchas gracias. Bien, bien, ya estamos ahí arrobando a la cuenta arroba opinaya con nuestra cuenta arroba asteriscostv. Yo quería cerrar este espacio con la conversación que teníamos con Guido Moscoso, politólogo, gerente de opinión pública en Opinaia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!